Los Simpsons es una serie de televisión que siempre predice eventos del futuro, los cuales ocurren en la vida real, un ejemplo de ello la victoria de Trump o el actual accidente que sufrió el equipo de fútbol brasileño en el avión. Hoy les revelaremos como esta serie puede predecir eventos del futuro con una increíble precisión. El creador de esta serie, Matt Groening, el cual es un mazón de grado 32, tiene acceso a la habitación del futuro. La habitación del futuro es una habitación en donde se encuentra una esfera negra de cristal. Esta esfera está conectada a una computadora gigantesca, Matt Groening tiene acceso a esta habitación y puede ver todos los eventos que ocurrirán en el futuro y este los plasma en su caricatura, los Simpsons. Básicamente la esfera es la que recibe las señales del futuro pero se conecta a una computadora gigante para poder ver estos eventos del futuro con más claridad y esa es la respuesta de cómo esta caricatura puede predecir semejantes eventos con tanta precisión. 2 4 7 8 10 7 10 11 Gracias.